Música Siempre igual es el camino que ilumina ahora el sol Si amanece que el destino hace lo largo Y es el de tu sueño donde crece el palmo Lejos sobre el cielo cerca de mi amor Y de vez en cuando unido para que lo pide yo Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso No sé que el oro no tendrá vuestras Sucias por el sol No hay que quitarás Vida mía Pasa por tu regreso Acercando el momento de acariciar Felicitas Suspiras Y siempre verte A mi lado tendido Y así ahogar Mi soledad Vida mía Lejos más te quiero Vida mía Piensa en mi regreso No sé que el oro No tendrá vuestras Sucias por el sol Yo no quiero más Mi marido Mi marido Sombra Y siempre verte Acercando el momento de acariciar Felicitas Suspiras Y siempre verte A mi lado tendido Y así ahogar Mi soledad Mi soledad